Muy buenas noches lectores de la Ola Digital. A continuación les acercamos un resumen informativo con los titulares más destacados de la jornada. Córdoba comienza a vacunar a mayores de 45 años con comorbilidades. Lo confirmó el vicegobernador en una reunión de trabajo con las autoridades sanitarias provinciales. Será desde mañana en Córdoba y de esta manera se amplían los grupos poblacionales. COVID-19. Salud actualizó los datos epidemiológicos de la semana. Los principales indicadores de evolución de la pandemia demuestran un incremento en relación a los últimos reportes. En la actualidad, el 76% de los casos se puede identificar cuál es el nexo de transmisión. Paro de transporte urbano de pasajeros. Desde anoche a las 0 horas los colectivos ya no circulan por las calles de la ciudad. UTA decreta un paro por 48 horas por un reclamo salarial. ACCIDENTE FATAL Una mujer de 35 años murió tras chocar contra un auto. Se transportaba en motocicleta. Fue en Avenida Ejército Argentina. Rescataron a tres personas oriundas de Tercero Arriba del Champaquí. Las mismas se habían extraviado el martes. Arribaron a Villa Alpina durante la tarde de ayer. Fueron socorridas por bomberos y personal del Duarte. Robaron en un complejo de cabañas de los Reartes. La denuncia fue realizada el lunes. Luego de forzar una ventana de una de las cabañas, los ladrones se habrían llevado un televisor marca Noblex de 32 pulgadas. Cordón Cuneta y mejoras para las calles de Santa Rosa del Río y Villa Estrada. Estas temáticas fueron tratadas en la sesión del Consejo Deliberante del jueves pasado. El proyecto de ordenanza fue votado por unanimidad. La nuclear de embalse concluyó su parada programada. La misma había iniciado el primero de abril. En el lugar trabajaron aproximadamente 1.600 personas entre empleados fijos y contratados. Estos fueron los principales titulares de la jornada. Recuerda que para mayor información puedes ingresar a www.laola.com.ar Además nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como La Ola Digital. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.